Hola, hola. En esta ocasión voy a estar utilizando vinil de Love or Blink, igual que el glitter. El glitter es Magic Fire. Voy a dejar 3 pulgadas desde el fondo del vaso hacia arriba. Lo voy a marcar con un marcador, simplemente para asegurarme que el vinil quede derecho. Luego de eso, procedo a aplicarlo como si estuviera forrando un libro alrededor de todo el vaso o del termo. Con una tijera voy a cortar al exceso. Luego de esto, procedo a utilizar una regla para hacer un corte recto, utilizando mi exacto knife. Una vez todo aplicado, hago lo mismo a la parte de arriba. Con el exacto knife corto el exceso de vinil. Luego de eso, aplico el pegamento, ya sea Mod Podge o Resistor o cualquier pegamento, el que usted prefiera, que seque color clear. Y voy a aplicar mi brillo o glitter. En esta ocasión estoy utilizando Magic Fire. Y como ya saben, le voy a dar dos capas. Luego de eso, voy a utilizar el washi tape, que es de glitter color oro. Lo voy a aplicar alrededor de todo el vinil, en la parte de abajo. Así se va a ver. Luego de esto, voy a proceder a aplicar mi primera capa de resina, utilizando Diamond Dust para darle un brillo adicional. Luego de aplicar mi resina, con una antorcha o fuego o con la pistola de aire caliente, le reviento las burbujitas aplicándole calor a la resina. Y así se va a ver el producto final. Solamente me falta añadir el nombre del cliente o el dicho que deseen. Recuerden que todos estos productos son de Love or Bling. Los pueden conseguir en nuestra página www.loveorbling.com Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales en Love or Bling. Gracias a todos.